En Marruecos es muy común lo de comer con las manos. Sí, exacto. Con la derecha. Con la derecha. Con la derecha, porque con la izquierda te limpias el culo. Tal cual, tal cual. Hay que tener habilidad para limpiarse el culo con la izquierda. Perdona, perdona un momento. Aquí sí que hay un choque cultural. A ver, a ver, lo voy a explicar. Espérate un momento, o sea, eso será en Marruecos. No, no, es que claro, o si eres zurdo. Pero, ¿y si eres zurdo? Escúchame, yo soy zurdo y como con la derecha. A ver, te explico. Yo soy musulmán, ¿vale? Entonces, dentro de la religión, nosotros comemos con la derecha. Porque con la izquierda se hacen, por así decirlo, las cosas malas, ¿vale? Entonces, lo que es el limpiarse. Perdona, las cosas malas... Es que no sé de qué cosas malas estás hablando. Pero sí, el caso es que la derecha, con la derecha tienes que hacer todo. Comer, no se puede comer con la izquierda. Comer con la derecha, yo soy zurdo. ¿Y comes con la derecha? ¿Y como con la derecha? A mí de pequeño me dan palos... No, broma. Pero en plan, a mí de pequeño me decían, come con la derecha, ¿sabes? Y es verdad que nos han enseñado... ¿Qué pasa? Que tú, joder, está como mal visto que la misma mano con la que comes es con la que te limpias el culo. Es que nosotros lo limpiamos también encima con agua. Es que me estoy metiendo aquí en un tema. Pero, por favor, ahora mismo el programa ha ganado un interés enorme. O sea, mirad que tenemos esta noche un cohete espacial. Ya, ya, ya. Pero ahora mismo, o sea, cuéntanos un poco. Por ejemplo, yo... ¿Vosotros no os limpiáis con papel? Nunca. Yo estoy viviendo con la izquierda. Ay, vas a ir a la izquierda. Yo viviendo con la izquierda, pero no noto nada en la boca, en realidad. No, pero sí... ¿Ahí dónde he metido yo? ¿Pero cómo te limpias con agua el bidet? ¿Y la manguerilla esa? Y la manguerilla esa, muy bien. ¿Y las tres conchas? No, esto es de... Es que claro, tú has visto a los japoneses que tienen sus chorritos, sus cosas. Pues aquí es igual, pero con... O sea, marca roca, pero con agujero en la roca, ¿sabes? En plan, la... Hay un agujero, no, me refiero. Nosotros cuando nos limpiamos, nos limpiamos dentro del bidet. Sí. O sea, el bidet no sé para qué se utiliza. Yo pensaba toda mi vida que el bidet era para limpiarse el culo. Bueno, de hecho, es para... O es para los... No sé, ¿para qué? Es para eso, es para eso. Es para eso. Es para eso, no es para los pies, ¿no? Es para eso, pero... Quiero decir que... Se ponen hacia ellos. Sí, lo que pasa es que aquí usamos... Digamos que hacemos un primer lavado. ¿Sí? Cuéntanos, Pablo. Con papel, ¿no? Sí. Y luego ya rematas... Remata la faena. En el bidet. Claro. Para dejarlo aquello que... Es decoroso, ¿no? Dejarlo, claro. Para dejarlo bien para quien pueda venir luego, por lo que sea, de visita. Por supuesto. Por si tienes que estar consciente y... Claro, claro. Intimar a lo que sea.